subjetivas. ¿Cómo podemos intentar, aunque sea de una manera aproximada, que ya sabemos que se nos ha aproximado, recuperar vivencias subjetivas desde una perspectiva cuantitativa? Y hay un indicador que se usa bastante y no sé si está... ¿Tienes valería? Ah, vale. Que igual tú conoces, que es la autopercepción de la salud. ¿Alguien ha trabajado con encuestas de salud? ¿Y puedes explicar qué es la autopercepción de la salud? Sí, es... Es decir, si tienes un buen método como el método de salud. ¿Y qué pasa con ese indicador? Bueno, tiene sus problemas, pero supuestamente está bastante bien valorado. Es uno de los indicadores que está más valorado actualmente. Lo que pasa aquí sí, tiene ese esboz de culturales, una serie de cosas. No sé. Vale, vale. Pero como tú has dicho, es un indicador que está bastante valorado y de hecho, de hecho, la gente, bueno, o yo la gente que conozco que trabaja en cuestiones de salud, lo que dicen es que a partir de la autopercepción de la salud, tienes... Se puede relacionar bastante y... Dicho rápido y más, no más, acierta más que otros indicadores, ¿eh? En cuestiones que tienen que ver con la utilización de los servicios de sanidad, ¿no? Que es una cosa que interesa, ¿eh? Y también con la mortalidad, ¿eh? Es decir, que es un indicador que nos puede dar más información sobre las probabilidades de morir que tiene una persona que otros. Luego, estamos recuperando una vivencia asociativa en la que también os digo, ¿eh? Que la autopercepción de la salud de las mujeres suele ser bastante peor la que tienen los hombres, ¿eh? Eso de las mujeres vive más tiempo pero en peores condiciones y vemos como un indicador subjetivo, si queréis, ¿no? En el que tú estás diciendo cómo te sientes, bueno, pues resulta y es útil, aunque tenga problemas, ¿eh? Que sí, claro que los tiene, ¿eh? Esa es una cuestión que también me parece importante y que creo que, por ejemplo, también tú estabas hablando, algo decíais ayer, eh, si trabajas con escalas de opinión o cosas estas también, ¿eh? De instrumentos, sí, pues también estás, ¿no? Haciendo cosas de este tipo. Vale, eh, otra, bueno, esto lo que quería tiene que ver con lo que he dicho antes, ¿eh? Y sería un ejemplo, ¿eh? Porque no sé si a veces cuando estoy hablando se me entienden muy bien cuando hablo de indicadores, le digo, esto es un ejemplo sacado de estadísticas o la suspita, es el indicador 10 de capacidad de acceso a la salud, perspectiva no agrocéntrica en el plan de salud de Cataluña, ¿no? Y lo que nos están hablando es a ver si en los planes de salud ya aparecen incluidas, aparecen incluidas las desigualdades entre hombres y mujeres, ¿eh? ¿Por qué creéis que aparece, o por qué creéis que es interesante o en qué sentido es importante esta cuestión? Igual, ¿no te llamas? Clara. Clara, pues puede responder. A ver, es que, bueno, es que si no puedo hablar de la diferencia de casualidad. Entonces, sí, claro, que hay diferencias, pero hace muy poco que se han empezado a separar los estudios de estudio. A mí me parece relevante muchas cuestiones en cómo afecta el trabajo, cómo afecta el cuidado, cómo afecta a un montón de cosas, ¿no? Hasta la exposición al riesgo. También hay cuestiones que dan mala salud a los hombres, ¿no? Por la masculinidad, hay una serie de cosas. Además de todo lo que ha dicho Clara, hay un ejemplo que se suele utilizar, ¿me pasas? La siguiente. Bueno, esto está muy pequeñito, ¿eh? No sé muy bien, pero si me pones también la última. Vale, luego hablo sobre eso. Hay un ejemplo que se suele utilizar, ¿eh? Para hablar de la inclusión de la perspectiva no androcéntrica en los problemas de salud, que es el famoso impacto del miocardio, ¿no? Y cuáles son los síntomas que tienen los hombres y las mujeres, y cómo la estandarización de la sintomatología, se llama, de la sintomatología, lleva a que en el caso de las mujeres sea mucho más difícil de identificar el impacto del miocardio porque los síntomas no son los mismos, son diferentes, ¿eh? Eso pasa con el impacto del miocardio, pero pasa con más cosas, ¿eh? Entonces, bueno, en ese sentido es bastante importante que se vayan introduciendo este tipo de cuestiones, ¿eh? Y, por ejemplo, aquí, ¿eh? Dicen, bueno, pues, eh, 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 se puede, hay cuentas de información y, bueno, hay determinadas propuestas, es decir, que es, digamos que sería avanzar, eh, algo en estas cuestiones. También os he puesto en, en la plataforma, esta, este informe, que es un informe hecho con, con las, con las impuestas de salud, es para el País Vasco, ¿eh? Y a mí me parece que está, que está muy bien, que, o sea, es, es un trabajo estadístico, pero con una reflexión metodológica, ¿eh? Y con una reflexión, yo creo que social, previa, potente, ¿eh? Y plantean muchas cosas en relación con el género. Bueno, al fin y al cabo, el resumen es que, eh, las desigualdades en salud, sí, en el chico, desigualdades, o sea, influyen mucho más en la salud de las personas, ¿eh? En las posibilidades y, eh, la desigualdad social que no el tabaquismo, por ejemplo, ¿eh? Y una de las cosas que influye también, de manera muy importante, es el género, ¿eh? Pero, bueno, pues, sería un trabajo en el que, utilizando una metodología meramente cuantitativa, bueno, se hace una propuesta que a mí me parece interesante, ¿eh? Y más en estos tiempos en los que parece que la desigualdad social se ha difuminado, eh, no sé en qué, en qué especie de cosa postmoderna, ¿eh? Que, a mí me parece muy bien lo postmoderno, pero, pero la desigualdad social sigue estando ahí, resulta que tiene, que tiene, eh, que condiciona nuestras posibilidades de vivir, eh, de una manera u otra, ¿eh? Tienen unas cosas muy bonitas, así, que me imagino que Clara conocerá perfectamente, ¿eh? Pero, que es, por ejemplo, cómo varía las probabilidades de muerte según avanzas por el metro de Londres, ¿eh? Y cosas, bueno, que son bastante interesantes para seguir viendo que una cuestión como en qué barrio vives, ¿eh? En qué zona vives, tiene una influencia muy importante en la salud, ¿eh? En un momento que te parece, bueno, ¿no? Que lo que, que lo que importa es si fumamos, bebemos o hacemos deporte. Bueno, pues sí importa, pero hay otras cosas que también importan, ¿eh? Digo por ir explicando también un poco qué materiales os he puesto y, y por qué. Otra, otra cosa que me gustaría, sobre la que me gustaría hablar es sobre, antes al principio, y creo que tú tenías algo que decir, que no has dicho, cuando hablábamos en, de, de, por, quién hace las estadísticas y por qué se introducen cambios, no se introducen cambios, etcétera, etcétera, ¿eh? Que pensemos en que las transformaciones de las estadísticas, ¿no? De las fuentes estadísticas no siempre van en la misma dirección, ¿eh? Por ejemplo, digo, porque a veces puede parecer, bueno, que esto es como el progreso que es lineal y va hacia adelante y no, ¿eh? Por ejemplo, el EUSPAD, que es el Instituto de Estadística del País Vasco, en un momento dado fue pionero, hicieron la primera encuesta demográfica del Estado, ¿eh? Antes que el INE, etcétera, etcétera, ¿eh? Y, y, en una de esas encuestas demográficas de validación del CESO, preguntó a los hombres por su fecundidad, ¿eh? Con lo que yo yo tuve una vez la postdoctora, estuvo bastante bien, pero, pero nunca más volvió a preguntar, ¿eh? Lo hizo una vez y dijo, dices, ¡ah, qué bien! ¿no? Y aquí, a cinco años, otra vez. Y, y a ver, que los resultados, no, se echó para atrás y nunca más volvió a preguntar, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que, eh, a veces hay cambios que no, que, que no fructifican o lo que sea, o sea, que hay que seguir estando ahí diciendo, oye, pues, pues, ¿por qué no lo podéis hacer o lo que sea, eh? También os he explicado antes lo de las, las categorías dobladas, que es una cosa que se puede utilizar y que, por ejemplo, el EUSPAD ha utilizado mucho tiempo, pero, no sé, otros institutos de estadística lo utilizan y no sé por qué, ¿eh? Pero bueno, de alguna manera, que no penséis que, porque en un momento dado se define de otra manera, pues ya para siempre va a ser así, ¿eh? Porque sí, ok, siempre vamos a ir como hacia, hacia delante, ahí, como Ida se vería, de repente, eh, pues una cosa la hacen de una manera mucho más interesante, pero después, después se aparca. Vale. Eh, otra cosa de la que me gustaría hablar y me gustaría que hablaseis, ¿eh? Es, eh, tenemos las fuentes, tenemos los indicadores, y luego, ¿qué hacemos con los indicadores? Quiero decir, que normalmente, normalmente, eh, se hacen cosas. Y una de las cosas que se hacen son gráficos y tablas, ¿eh? ¿Creéis que, que se podría hacer una crítica desde una perspectiva feminista a la manera en que se utilizan los gráficos y los gráficos y las tablas? Sí, ¿no? ¿Por qué? Si pensáis, pensad en una tabla de algo, porque hayáis visto alguna vez, yo qué sé, pensar en una pirámide de población, pensar en una pirámide de población, ¿dónde están los hombres y dónde están las mujeres? Los hombres están a la izquierda, las mujeres a la derecha. Y además, siempre se hace así. Incluso, si están dando cosas sobre eso, si alguien lo hace al revés, igual, bueno, yo no les iba a decir nada, pero igual te dicen algo de, oye, no, no, porque es por convención. Y entonces, si lo cambias, ¿eh? Pues se va a ver de otra manera. Incluso, eh, hace muchos años hicimos, estuvimos haciendo unas unidades didácticas para enseñar fenografía, ¿eh? Adoptando una perspectiva de género, y una de las cuestiones que igual os parece maladí o una tontería, pero no creo que no sea tanto, es cómo se utilizan los trazos en los gráficos, ¿eh? Y a quién, a qué sexo se le asigna qué tipo de trazo, ¿eh? Que parecen, igual esto ya os parece así como utilizar el riso o lo que sea, pero tiene su importancia, ¿eh? Por qué siempre aparecen los hombres primero, por qué los hombres son con los que están con trazo continuo, ¿eh? Cosas de ese tipo. ¿Por qué me es igual? Podríamos poner ejemplos que no tienen que ver con el género, ¿eh? Que no tengan que ver con el nivel de institución o con otras cosas, ¿eh? Por qué, digamos ahí, tenemos una manera de graficar y de enseñar los datos y no otras, ¿eh? Vale, eso es otra de las cuestiones sobre las que creo que hay que pensar. Ahora, me gustaría, si te metes en, o sea, si te metes ahí en lo del sin red, me gustaría explicaros un poco qué he puesto y por qué, ¿vale? Ahí. Y seguir andando ahí. Por ejemplo, si picas aquí en el último, en el Global Gender Gap, ¿eh? Ah, no, 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 no. Como el NIO, sí. ¿Alguien ha visto alguna vez el Global Gender Gap? Pues, ¿deís alguna, algún conocimiento sobre... Se lleva publicando desde el 2006 y lo hace el Polo Económico Mundial y de alguna manera lo que intentan es establecer la brecha. No nos van a dar el tipo de indicadores que utilizan. Quieren, digamos, que la pretensión, que si ya os decía antes que las medias son un espejismo, esto es un espejismo también bastante importante, pero lo que intentan hacer es un indicador sintético. Digo para que conozcáis qué tipo de indicadores hay que se están trabajando. ¿Es el de desarrollo? ¿El de inicio de desarrollo de género? Sí, sí, sí. ¿El de indicador? Es el de inicio de desarrollo de género. Para comparar países. Lo que intentan hacer es establecen, digo, para que sepáis que existen y alguna vez queréis mirarlo y qué cosas aparecen. En algunas palabras te lleva sorpresas, ¿eh? Quiero decir, en países que pensabas que salía de otra manera, bueno, también podríamos representar sobre cómo está recogido, etcétera, etcétera, pero lo que intentan es recoger no ya qué pasa con los hombres y con las mujeres, sino la brecha que hay, ¿eh? Y qué diferentes oportunidades con lo que esté ahí. Si te metes aquí, en el... ¿Dónde? ¿Dónde pone Global Gender Report? ¿Aquí? No, aquí, en la... ¿En la dieta? Ah, aquí. Sí. Y... A ver si me lo deja ver. Digo para que veáis cosas que se están haciendo, que pueden ser útiles o no, depende de dónde estamos trabajando, pero por lo menos conocer que existen, ¿eh? Si te vas para abajo, si encuentras un país, cualquiera, bueno, es igual. También, también, en Suecia, trabajan con un indicador, invitan a trabajar con un indicador resumen, ¿eh? De... que nos dé una visión global sobre qué está pasando. Cuanto más global sea, pues también tiene, como antes decía, que ahora con la autoconstitucción de la salud, pues cuanto más global nos damos, más problemas tienen, y más problemas tienen, por ejemplo, con las cuestiones culturales, de cómo entendemos las cosas, ¿no? Pero, bueno, por lo menos, es algo que ahí está, ¿eh? Y que... ¿Eh? Sí, bueno, es igual. Lo dejamos ahí. No, me ya te explica, ¿eh? Eh... ¿Qué, 20 o...? No, quería... ver un... un país. Ponte en la página 30, más, y a ver si... Ya me estás pidiendo mucho ya, ¿eh? No, arriba, arriba. Ahí. No, más pajarito. La lista cargada. A ver si... Sí. A ver, aquí está la lista. Bueno, luego, cuando parezca, lo vemos, ¿eh? Digamos que hay... que sí que hay alguna intención, ¿no? De... ¿Vaña? Sí, por ejemplo. Bueno, ¿ves esa especie de figurita ahí arriba? Sería, ¿eh? Esa figurita sería, ¿eh? Digamos, el... el indicador resumen, ¿eh? De todo lo que se ha recogido. Y lo que intentan hacer es una cuestión, ¿eh? Que sea... que sea comparable. Eh... Igual es un exceso, ¿eh? De resumir, etcétera, etcétera. Bueno, pero que sepáis que existe. Porque es algo que se está haciendo y que se supone que se está haciendo, ¿eh? Desde una perspectiva... Por lo menos teniendo en cuenta la perspectiva de gente. Se puede luego... Eh... Tal, pero saber que existe... Ahí está. Ahora, ¿cómo se llega a calcular eso? Es bastante... eh... complicado, ¿eh? De hecho, por ejemplo, en este proyecto que estamos haciendo para el Ayuntamiento de Bilbao, hay una parte de economistas y una de sociólogas, las economistas desencarnan este tema de resumen y querían hacer algo. Yo no hemos encontrado la manera, ¿eh? No hemos encontrado la manera de hacer un resumen de este tipo que tenga algún sentido, ¿eh? Sobre todo, además, porque estas cosas tienen sentido y las puedes comparar con algo. Si haces una cosa para el Ayuntamiento de Bilbao y ahí se queda, no se pueden comparar con nadie, no me deja nada, ¿eh? Pero bueno, con todos sus problemas, bueno, es una cuestión que está... que está ahí. Y... pues, no sé, me gustaría que debatiéramos algo sobre... alguna cuestión porque si no yo me pongo aquí a... empiezo a hablar y no para. tú tenías, ¿no? Antes has dicho que tenías una... Sí, pero... el nivel sociocultural o algo así. Es decir, eso es para mí complicadísimo. No es cuando incluimos a las mujeres porque hay muchas vías en decir, ¿no? ¿Qué ponemos? Por ejemplo, se hacen mezclas de indicadores, se junta renta par cápita, la educación de la mujer, pero también si la del hombre, es decir, yo lo que... en mi grupo de investigación cuando se llega a ese momento lo que se hace es buscar un intervalidado y ya está. Porque nadie lo puede... es decir, no sé cómo se puede llegar a buscar un indicador y a veces lo que me pasa a mí es eso. Que muchas veces se resumen tantas cosas que no... Bueno, eso lo que encuentro es que al final no se dice nada. Porque... Y además cuando se nos crucen con las variables entonces se pierde. El tema de género, el tema de nivel socioeconómico verdadero, ¿no? Porque si, bueno, el nivel de ingresos no es lo mismo que el nivel cultural y el nivel cultural con quién lo comparas, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Para mí eso es bastante... Que no sé si tienes alguna manera de cómo se podría... resolver, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora podemos hacer una investigación con esto, ¿no? Que compara el nivel de... la salud sexual y reproductiva de los jóvenes y se fijan en indicadores de la edad de los adolescentes y además el nivel sociocultural de los padres. Que, bueno, para llegar a conseguir el nivel sociocultural de los padres nadie sabe cómo hacerlo. Es decir, porque, claro, tenemos que hacer, por ejemplo, grupos focales a partir de qué? ¿No? De nivel de instrucción de los padres en nivel de ingresos de los padres en nivel de instrucción de ingresos del padre o de la madre. Claro. Es decir, son cosas que a veces dices no sé qué estamos pidiendo, ¿no? O sea, a veces no sé lo que tú dices, que se hicieron una conclusión y no... Y, bueno, a nivel también de inmigración otro problema enorme porque cuando te dice a nivel sociocultural, vale, ¿a nivel sociocultural de qué? Porque el ingreso que se tiene aquí no es el mismo que de allí. El nivel sociocultural que tenía allí quizás es muy elevado, pero cuando se va aquí se encuentra una situación de escasez que cambia mucho. Entonces, no sé, a veces cómo se puede llegar a esta comparación. La verdad. Y aquí lo que me llamó una tensión ¿Esto qué es? ¿Lo hace en el Suecia, no? No, eso lo hace el Fondo Económico Mundial, o sea, que imagínate el Fondo Económico Mundial, o sea, que imagínate por dónde va. Es decir, está muy centrado en una serie de cuestiones. Lo muestro para que sepáis que existe y que, y como tú planteas, claro, la reducción lleva a cosas que luego no sabes que estás... ¿Qué quiere decir 0,8, y 5, ¿eh? del índice de desarrollo y de género, pero ahí está, ¿eh? No está más saber que existe, ¿eh? Y ver cómo se hace para, en todo caso, poder plantear la inversión. Yo creo que hay cosas que no se pueden, quiero decir, siempre trabajamos con ficciones, ¿no? Y, eh, lo que tú estás planeando es eso, tienes que buscar algo en lo que te apoyes para, yo qué sé, te voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿vale? En, en, en clase de, bueno, es igual, para trabajar con técnicas proletativas, pero para buscar cómo trabajar con las variables. Unas chicas que quieren trabajar sobre drogas, las razones para el consumo de drogas sintéticas, bueno, es igual el tema, ¿no? y te plantean que una de las variables que no van a utilizar es el nivel de ingresos con gente que tiene entre 16 y 26 años. Y dices, oh, pues no, eso seguro que no, ¿no? O sea, eso seguro que no. Busca otra cosa, o sea, busca aunque sea en qué va a ir donde se vive, ¿no? Algo que te sea fácil, ¿no? Pero, pero no tengo una solución para eso, es problemas que hay y que a veces hay que optar de una cosa u otra teniendo claro a qué renuncias y qué es lo que obtienes cuando tomas esa serie de decisiones. Pero bueno, también te pasa lo mismo, yo creo, cuando trabajas con metodología cualitativa también renuncias, ¿no? Y estableces unas categorizaciones en base a algo, ¿no? No sé. A partir de yo, bueno, que pienso que además que es histórico, ¿no? Y a lo mejor el nivel de educación hace, yo qué sé, 20 años y que determinaba pues que tú pudieras ser un médico, o sea, no sé qué y tener un, ¿no? Pues a lo mejor un nivel económico más, más de esto, pero a lo mejor ahora actualmente en el presente, a lo mejor la gente con menos formación son las que han acabado haciendo empresas y son las que tienen un nivel económico más elevado y no sé, como que tampoco no, ¿no? Que depende de dónde lo estás midiendo, si en un pueblo o en una ciudad, si lo estás midiendo en el año 90 o en el año 2000, no sé, que se van añadiendo ahí. Sí, pero para mí ese es el tema de la gestión de la variable sociomográfica para mí, bueno, eso de sociocultural para mí es una cosa que es un misterio, es decir, nunca, no sé cómo se puede llegar a medir realmente de una manera más homenajeable, porque por ejemplo el tema que tú dices, sí, pero también el tema de la inmigración, ¿no? Es decir, claro, nosotros trabajamos en inmigración y tú dices, ¿cómo vamos a comparar la situación sociocultural a nivel económico y educacional o una persona que viene de Nepal, una persona que viene de Latinoamérica y una persona que está aquí? Obviamente que a nivel de ingresos no va a ser el mismo, aunque quizás, bueno, no se hagan la idea. Pero ahí quizás tiene que ver mucho con teóricamente lo que estás buscando, ¿no? Y entonces a partir de ahí defines cómo lo quieres analizar, o sea, ¿a ti te interesa cómo están viviendo aquí y cómo le afecta aquí o te interesa algo de su historia? O sea, según lo que buscas, a nivel teórico, también vas construyendo y buscando los elementos para construir los indicadores, ¿no? Situándote políticamente, no políticamente y contextualmente, pero también situándote según lo que estás buscando, porque no es igual cómo afecta el nivel socioeconómico a unas cosas o a otras y por lo tanto, si ves, si quieres ver cómo afecta una determinada de las cosas, igual tiene sentido que busques unos indicadores. Si quieres ver más afecta esa otra, igual son otros. Y entonces igual es no buscar un indicador que sea unívoco, sino simplemente pensar, y eso desde siempre se ha hecho a nivel teórico. Yo, por hablar un poco de la experiencia mía, o sea, yo, hace una época, tuve una época hace mucho tiempo que no me daban miedo los números, me dediqué un tiempo, pero después no sé qué me pasó, seguramente un error, pero tuve como un cortocircuito que me ponía muy nerviosa porque todo lo que quería hacer no me servía como herramienta de la estadística. Y supongo que por muchas influencias también del contexto, etcétera, la fui dejando hasta el punto que ahora entiendo nada, casi, ¿no? Y entonces, bueno, para reconciliarme, pues que seguramente estaría bien, o sea, a nivel teórico tengo claro que es un instrumento y que sirve de todos en función de lo que tengas, ¿no? Pero en la práctica no la utilizo y no me atrae, etcétera, en este momento y creo que es parte de un error. Y entonces, o sea, en tu experiencia, me gustaría que me dijeras si crees que es un instrumento útil, no sé si para, o eficaz, para ilustrar, para persuadir, para descubrir, no sé, o sea, cuando hay un planteamiento teórico como complejo, interdisciplinar, detrás, ¿no? O sea, ¿qué papel en tu experiencia crees que puede jugar la estadística cuando trabajas con cuestiones como ya decía, o sea, que a veces parece que son inconmensurables, ¿no? Que no cuadran la estadística. Yo creo que hay que saber los datos, mirarlos, etcétera, pero claro, la estadística se puede sofisticar bastante más, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuál es tu impresión? Porque, no, no hay impresión, pero siempre he hecho que era mucho, o sea, ¿no? Yo creo que vale para unas cosas y no vale para otras, nos dice unas cosas y no nos dice otras y vuelvo a que tenemos que saber de qué, o sea, qué es lo que queremos decir. Ahora, yo creo que desde un pensamiento crítico, ¿eh? Tenemos que ser capaces de entender, quiero decir, porque el peso de la estadística y los números en esta sociedad que vivimos es importante, ¿eh? y si no, solo tenemos que ver, leer los periódicos y qué es lo que sale y qué es lo que nos dicen. Entonces, si no, yo creo que es importante saber decodificar eso, entender qué pasa con eso y poder criticarlo y intentar visualizarlo de otra manera, ¿no? algunas cosas ¿no? Yo qué sé, es que, ¿qué diría? ¿Qué diría si de algo? Se me ocurre ahora casi un ejemplo, pero, pues eso, si la EPA cambia las definiciones, que ha cambiado las definiciones, oye, que no es que haya menos gente parada, sino que ha cambiado las definiciones. Y yo creo que hay cuestiones para las que la estadística sirve en de algo. Por ejemplo, ¿por qué en un país en el que, no me estoy hablando de ahora, pero hace 15 años, el porcentaje de gente inmigrada es pequeño, ¿eh? hay esa especie, hay todo un imaginario social alrededor de la migración que tiene muy poco que ver con la cantidad de gente que hay. Bueno, pues puedes, en ese caso, los datos que pueden servir para decir, oye, miren ustedes alrededor, hay unos, o sea, no hay tanta gente, ¿cómo para que eso tenga que ser percibido como un fenómeno peligroso? ¿Qué está pasando? ¿no? Es decir, o incluso, lo mismo que te decía antes, es que igual os parece un ejemplo que no es muy allá, pero, yo estoy harta de que comparen mi comportamiento como persona con respecto a algunas personas que hicieron unas cosas muy claras que nadie había hecho de eso hasta entonces. Quiero decir, quiero decir, la explicación, no sé, será una cosa generacional, pero la explicación de que nos hemos ido tarde de casa, te hayas ido tú tarde o no, no estás haciendo lo que te tocaba que era, por supuesto, ser madre, ¿eh? y tener un compañero compañero para el resto de tus días, etcétera, etcétera, porque eso hacen comparado con una generación que resulta que ha hecho unas buenas, bueno, con un grupo de gente, ¿no? la gente que fue protomonista de Babybunker, tú lo creas ratísimas, o sea, pero si, nadie, o sea, sí, y que decir, en ese sentido, para mí, la estadística, me ha ayudado en momentos, sin pensar que sea, yo que sé, ¿eh? la esposa, no sé, algo, me ha ayudado en momentos a hacer ver a gente que hay cosas que no saben cómo hemos pensado, o sea, que no todo el mundo, porque tú vas, para mí, el ejemplo de las familias dominosas es el que funciona, claro, que tiene que interesar, pero es decir, te puede parecer que es una cosa que no sirve para nada, pero yo creo que sí, que tiene, tiene algo, ¿no? que es, tú vas a un bar y dices, no, señoras, que no, eso de las familias dominoras que tampoco hay tantas, y todo en el mundo, o sea, puedes probar además en diferentes tipos de bares, ¿eh? o en diferentes tipos de ambientes que siempre te van a venir porque, porque yo conozco y porque mi, claro, yo siempre digo, mi madre son diez, pero claro, es que son diez personas que están diciendo, somos diez, y si han tenido hijas e hijas, solo un montón de gente diciendo, mi abuela tuvo diez, si tú has tenido una hija solo, solo estás tú, para decir, oye, que yo soy hija única, ¿eh? y si tú no has tenido hijos, no hay nadie que diga, esta señora, es mi madre, en ese sentido, sí que creo que a veces, la percepción que tenemos en cuestiones que están muy relacionadas con la vida cotidiana de algunas cosas, la estadística nos puede ayudar a ver que las cosas en el pasado no fueron tal como pensábamos, y con todos los problemas que tienen, por ejemplo, la medición del trabajo, oye, si, 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 ver, pues que en 1900 había un montón de señoras, que incluso con los problemas que tiene el concepto de trabajo, ¿eh? y, y, y cómo se articula la modernidad, pues que, eso de trabajar no es una cosa que se alimenta los años 70, ¿eh? que antes la gente y las señoras trabajaban, en ese sentido, sí que creo que a veces nos puede ayudar, o si, o si, si me ha olvidado tu nombre, ¿eh? y si Bea pudiera ver, ¿eh? cuántos hombres y mujeres había en la, en la escuela de enfermería hace unos de cuantos años, pues igual podría haber, a ver si habría, ¿no? no sé, yo creo que a veces sí que ayuda, sin pensar que nos va a solucionar, que no sé qué cosas, y creo, y creo, por ejemplo, antes de no estar hablados, hablando sobre las encuestas del tiempo, o los presupuestos, o las cuentas atélices, etcétera, etcétera, ¿no? yo creo que hay que ir un poco más allá, quiero decir, necesitamos trabajar cualitativamente también con lo que está pasando con el tiempo, para entender algunas cosas, sino, igual nos quedamos ahí, ¿no? o yo trabajo sobre reproducción, no entendía solo como biológica, ¿no? un trabajo que hicimos sobre la reproducción de la familia, en un sentido amplio, vale, pues trabajamos con estadísticas, pero también trabajamos con metodología cualitativa, ¿no? pero a veces, no sé, creo que ayuda ahí, creo que también nos ayuda a dimensionar las cosas, quiero decir, eh, la cantidad de personas, eh, de mujeres que deciden ser madres solas, en este país, es pequeña, yo no digo que no sea importante, pero es pequeña, eh, entonces, a veces, la estadística, lo que nos ayuda, yo creo que es, a determinar las cosas, bueno, también, de alguna manera, ser capaces de ver cuánto impacto tienen, en qué número, en cuánta gente tienen impacto, sin quitar que el que haya es importante, eh, pero bueno, sí que ayudan, y luego, pues tienes que ver, eh, con, con la gestión, y yo creo que hay cosas que, que se necesitan saber, cuánta gente tienes en el área de escolarizar, para saber, eh, cuánta gente necesitas, no sé, luego hay cosas para que no sirve, antes, estaba diciendo, ¿no?, que está trabajando con la gestión, ¿cómo es? Bueno, las estadísticas tú tienes lingüísticas, ¿no? Pues explícame lo que eres tú. Bueno, me acuerdo, amb les estadístiques dos lingüístics i llavors el que deia és que una variable important és la transmissió lingüística intergeneracional, és a dir, quina llengua traspassa pares o manes als nens que creixen, no?, els i nenes. Clar, això, a mi, no sé com adaptar-ho, això per una banda, i a més, després, doncs amb el fenomen de la nova immigració, a Catalunya ens hem trobat, doncs que tenim en zones com Girona, més de 100 llengües d'altres països, que és important, no?, que la gent no perdi aquest vincle amb la seva, amb la cultura d'unísima. d'entrada, no?, llavors, si vols analitzar, per una banda, la llengua, si, per una banda, quina és la, generalment, l'escola catalana funciona com a integradora dels nens, especialment a l'àmbit de fora de Barcelona, com a integradora a la llengua catalana, no?, a Barcelona no ho conec, però podria dir que són altres, menys, no?, doncs, uses estadístiques de la Generalitat de Catalunya amb això, del Departament de Política Lingüística, això per una banda. Per altra banda, vols saber quins resultats tenen les classes que fem de català per adults amb tota la nova immigració, no?, i vols que també respecti la cultura, és a dir, intentar fer de Catalunya una cultura plurilingüe, que ser, que pugui imploure tothom, jo, bé, no sé si volies això una mica, és com que, bé, dic, soc de lletres, em perdo en el número meu, la xifra en fa por, no?, ja no sé com interpretar, no?, també. I jo crec segurament que no es pot estar aquí en plan T.H. no te puedes crear una estadística, necesitas hacer lo que digo, ¿no?, y hacer una investigación cualitativa en la que puedas ver lo que ella quiere, una de las, ¿no?, antes decíamos, ¿eso qué quiere saber?, que es, ¿tienen alguna incidencia en las clases de catalán que yo les doy a estas mujeres y mi bases en la relación lingüística que luego tienen con sus hijos e hijas? Sí, y cómo es, ¿no?, porque tampoco quiere que por sus clases de catalán dejen de hablar en sus lenguas, ¿no?, eso es la pregunta. Esa es la preocupación la que tienes, ¿no? Yo sí que creo que hay que utilizar otras cosas, pero luego, además, hay una cuestión que igual tiene menos que ver con el número y más que ver con el diseño de las fuentes que yo creo que viendo las fuentes estadísticas y es un ejercicio y es un ejercicio bonito y yo lo he hecho alguna vez en clase y ahora os voy a contar algún ejemplo para que veáis, del estudio de las fuentes estadísticas podemos saber bastantes cosas de las sociedades en las que vivimos y de cómo se perciben las cosas. Por ejemplo, en un estudio hecho a partir de una encuesta sobre la transmisión del SIDA, etcétera, etcétera, estaba allí un hombre cuyo nombre no puedo recordar, un alumno del máster de investigación feminista de este año intentando mirar una serie de cosas y me dice pues fíjate que aquí no aparece por ningún lado, aparece con diferentes maneras de transmisión y transmisión sexual entre parejas de diferente sexo y del mismo sexo solo aparecen hombres y ¿cómo puede ser? Y le digo pues vete a ver qué definiciones hacer. Claro, define la sexualidad como penetración. Entonces, si la sexualidad es penetración, o sea, ¿qué tipo de cosas estamos hablando? Y hubo otra que hizo una crítica pero no me pudo acordar exactamente de qué, sobre las estadísticas que tienen que ver con maltrato y cómo se está, cómo se predibuja la figura de la persona maltratada también a través de la estadística. O otra, que no estoy aquí pero que viene a esta clase que es Begoña, que ella ha trabajado con el censo agrario que es lo que os decía antes y que tiene que ver también con toda esa transformación del concepto de trabajo. Pero ella ha trabajado con el censo agrario y se lo conoce bien, ¿no? Y entonces planteó, recuperó bastantes ítems del censo agrario y mostraba cómo todo aquello que tiene que ver con la maquinaria, ¿eh? que es un ámbito masculino todavía, yo creo, está recogido con todo tipo de detalle. Todo lo que tiene que ver con la transformación de los productos se pregunta bien, un poco. O sea, quiero decir que nos puede dar el mirar cómo se refleja en las fuentes estadísticas las cosas, yo creo que también nos da luces sobre otras cuestiones, ¿eh? En vez de mirar solo que nos den números, sino por qué no miran así, por qué no lo miran de otra manera, qué, qué hay ahí detrás, qué hay ahí detrás, por qué incluso cuando queremos hacer una cuestión sobre el uso de tiempo para que quede reflejado, que efectivamente las mujeres trabajan más horas si contamos el reproductivo y el reproductivo, somos incapaces de incorporar, o son incapaces, no somos la simultaneidad, ¿no? Que es importante, porque si no nos pueden enseñar algunas cosas. Entonces, yo también creo que por ahí las fuentes estadísticas también nos están hablando de, bueno, de qué sociedad vivimos, cómo se están transformando y si realmente se están transformando las cosas. Bueno, no supe, pero bueno, que hacer así genealogía de células yo creo que es productivo, me parece a mí. Yo te quería hacer una pregunta, bueno, a ti ya las que he trabajado con el tema de encuestas, es muy simple, muy tonto, a lo mejor te ríes, pero, o sea, ¿a quién pregunta? ¿Sabes? Porque yo que sé, mira que hacen miles de encuestas, por ejemplo, yo personalmente no le cerro nunca la puerta a nadie que me haya venido a hacer una encuesta, pero nunca me han preguntado de nadie, mira que no paran de sacar encuestas de miles de cosas, entonces, siempre me ha quedado la duda de ¿a quién preguntan? Porque en teoría tiene que ser una población representativa, al azar, que vaya cambiando, no sé, ya, partiendo de temas de esos datos, ¿no? Pues depende del tipo de encuesta, ¿eh? Por ejemplo, en las encuestas que implementan los institutos de estadística, bueno, en el censo preguntan a todo el mundo, en teoría, ¿eh? Pero se supone que recogen la información de todo el mundo. En otro tipo de encuesta, ¿eh? Preguntan, ¿eh? A una parte de la población, yo qué sé, la encuesta, yo les digo las que me separan, ¿eh? En la encuesta de demográfica y de validación del padrón preguntan a 15.000 personas, ¿eh? Y entonces establecen unas rutas aleatorias por las casas, ¿eh? Y hay algunas encuestas como es la EFA, por ejemplo, la encuesta de la evaluación activa y las otras acciones más locales de la misma, que algunas son mucho más entrenantes que la EFA, por cierto, en que preguntan notativamente y van preguntando a la misma gente. Y luego hay otro tipo de encuestas que son, no sé aquí, me imagino que en particular no tiene igual, pero en Bilbao hay un sitio clave que si tú pasas por ahí sabes que te van a hacer una encuesta. Entonces, si tienes prisa es mucho mejor pasar corriendo, ¿eh? Sobre todo si has trabajado haciendo encuestas, ¿eh? Porque te dan mucho pago decir que no. Entonces, depende del tipo de encuestas. Entonces, hay encuestas en las que preguntan aleatoriamente a quién pasa por la sala y otro tipo de encuestas en las que se definen, bueno, siempre se supone que hay una definición previa de a quién vas a preguntar, ¿eh? Y depende del tipo de encuestro que utilices será una gente u otra, ¿eh? Y luego también depende del tipo de encuestadores y encuestadores que utilices, cuánto les pagan. Pero hay, bueno, hay maneras, igual también no te puede decir algo, bueno, la autoridad, lo que decimos, por datos que sales, se eligen, incluso hay fórmulas que tiene cantidad de personas que tienes que aplicar para un tipo de error. y luego a veces también en algunas variables no se hace como categorías o cajitas que pues hay un tanto por ciento de mujeres que no se empleó que se trata por ese nivel de cárcel, ¿no? Entonces, te preguntan, ¿cuántos ellos tienen? ¿De qué valor? No te preguntan más porque no sirven porque no... Y luego por teléfono no hay telefónica también. Sí, luego también hay la cuestión del teléfono, pero que hay más es, no todavía porque no todo el mundo tiene teléfono, no todo el mundo está en casa para coger el teléfono, etcétera, etcétera. Hay una cosa que iba a plantear Bárbara que es una pregunta que yo también quiero. Bueno, sobre la cuestión hemos hablado antes sobre cómo se construyen los indicadores y quién hace estas investigaciones, pero a mí lo que me preocupa también es luego quién puede usar estas investigaciones, ¿no? A mí me ha pasado en dos casos, bueno, cuando estaba haciendo la tesis de final de carrera que buscabas los resultados de las encuestas estas de te sientes más vasco, más español, etcétera, que hay tantos del gobierno vasco como a nivel nacional y no hubo manera, contrate los dos servicios estadísticos y no hubo manera de que pasaran los datos. No se podían utilizar y los únicos datos que se podían utilizar eran los que estaban publicados y en los datos publicados no estaban todas las características. Por ejemplo, no explicaban el orden con el que habían sido puestas las respuestas, que obviamente es una cosa fundamental para saber cuándo se define una persona, ¿no? Y luego, ahora que me está pasando por otra investigación que hemos pedido otros datos también oficiales pagados con el dinero de todo el mundo y me están contestando que, bueno, tengo que hacer una petición oficial a partir de ahí, como si no toda la gente pudiera tener acceso a estos datos. Y es como, si son datos públicos y datos oficiales, ¿por qué están controlados? ¿Qué miedo hay a que estos datos se conozcan? O sea, no solo ya cómo los construyen, sino luego cómo los controlan, cómo mantienen el poder sobre esta información. Esto me parece un tema que desde un punto de vista feminista es súper importante. Sí, porque tenemos por un lado la ley de protección de datos, que es una cosa que se supone que está ahí y que yo creo que está bien que esté y que más controlados tendrían que estar, porque hay veces que no sabes por qué tus datos, que os voy a apuntar una ley de datos corta, pero en mi casa ya nos ha hecho un contrato de teléfono sin que nadie lo hiciera, ¿no? Y entonces dice, te dice además a la persona que es titular de teléfono que tú has dado los datos y dices, no, 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 nosotros puse a algún familiar que no, que, o sea, los habéis sacado de algún lado, ¿no? Hay, ¿cómo? No, porque ahora ¿cómo no hace falta firmas? ¿Cómo se supone que lo puedes hacer por teléfono? Sí, sí, no, al final nos hace buen dinero y no sé qué, pero no les hemos pagado nunca, pero, quiero decir, ¿cómo por una parte parece que hay unos datos que circulan? No sé, así, mi madre me decía el otro día que tiene un móvil, no sé, yo no tengo móvil, pero ella tiene un móvil, y su teléfono nos figura en la lista, que no te pueden decir, oiga señora, que yo le he visto la lista de teléfonos, no, le están llamando para venderle no sé qué, hay datos que circulan y hay otros que luego hay dificultades muy grandes para trabajar con ellos, ¿no? Y luego también hay una tensión que, no sé si se ha pasado alguna vez, a nosotros nos está pasando ahora, ¿no? por ejemplo, hay colectivos que quieren verse reflejados en, y vuelvo a un ejemplo pluráctico, a la historia esta de Bilbao y el sistema de indicadores, entonces, quien te contrata es una gente que, bueno, que es técnica, o sea, no son políticas, son técnicas del ayuntamiento, que están en un, bueno, pues, en un consejo con más mujeres, etcétera, etcétera, entonces resulta que la, que quiere que todos los indicadores que puedas los desglose por discapacidad, cosa, que no hay datos y que depende de qué cosas a lo cual es mejor que no haya, ¿no? O que des datos sobre porcentaje de gitanos y gitanas en unas cosas que no existen ni probablemente tengan por qué existir, es decir, bueno, no sé, ¿no? Y hay también otro tipo de tensión, ¿no? De, de cómo es verdad y en el caso de las mujeres discapacitadas, yo creo que lo que quieren es, en esa foto yo también quiero estar, ¿eh? Porque nosotros existimos y no es lo mismo lo que es una vivienda adecuada para una persona que va a desquilla de ruedas, una vivienda adecuada para una persona que no va a desquilla de ruedas, no es lo mismo una vivienda adecuada para una señora de 85 años si no tiene ascensor y vive en el cuarto piso, ¿eh? Y eso tiene que ver con el concepto, por ejemplo, de seguridad así, amplio, con el que trabaja el tratamiento de vida o que se supone que cuestiones comunes hay que, tienen que estar, tienen que ser posible, entonces, pero como, todo eso, como se, 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 hay diferentes tipos de decisiones pero al final todo lo que tiene que ver con la construcción estadística estatal tiene relación con el poder y ahí están, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar, de hecho, hace muchos años en Suecia hubo una campaña de boicot muy fuerte al censo y, y también aquí en el censo de, con el censo de 1991 hubo unos cambios en las maneras de preguntar sobre las características de los domicilios de hecho hay una investigación por la Comunidad de Madrid sobre eso y la gente estaba bastante mosca porque pensaba que eso tenía que ver con la recaudación que iba a tener influencia en todo lo que tiene que ver con los impuestos y hubo cierto rechazo a, ¿no? a los cambios que habían introducido en el censo que luego, bueno, hay como Tomás y la casa era que luego, ¿no?